De regreso, eso no es nada nuevo Yo llevo 10 años en esto, metido en el juego De morro tuve el sueño de algún día ser un rapero Y ya yo lo conseguí, pero no tengo dinero La calle fue una mierda, me inyectó de su veneno Y aprendí a base de eso a solo ver el lado bueno Sé que vivimos recios sin saber meter el freno Sé que vivimos recios sin saber meter el freno Whisky vino del bueno, con la yesca en un flon No soy, no estoy enfermo, bueno al menos del pulmón Psiquiatras dicen que tengo problemas de autocontrol Mantengo el porro prendido pa' no bajar del avión De donde vengo a cantar, hablar de más es traición Y el precio por traicionero te da un boleto al pantheon Yo lo que quiero es volar, con el micrófono en on Ellas me quieren tragar, ellas son mi maldición Juegan conmigo a ser carne y porque parezco el cuasón Loco como yo no hay nadie, soy OG de corazón La adrenalina en la sangre y el ice en el pantalón La extensión activada para escupir de un calón Mira el heavy flaco, va de brisa flaco Si freno de rapo, si me estrello me mato Me muevo rápido y quemo más que un incendio flaco Vivo deprisa y queda combustible para rato Mira el heavy flaco, va de brisa flaco Si freno de rapo, si me estrello me mato Me muevo rápido y quemo más que un incendio flaco Vivo deprisa y queda combustible para rato Hey